La reina de la noche, la diosa del vudú Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, es tu adicción Te besa, te desnuda, con su baile de mencial Te cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella, ¿qué será? Just dime la vida loca Y te tolera, si de verdad te toca Ella, es tu final Dime la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Se fui a New York City, a la torre de un hotel Te he robado la cartera, se he llevado hasta tu piel La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, es tu adicción Por eso no bebía de tu copa de licor Por eso te besaba, con narcótico sabor Es cerveza de calor Ella, ¿qué será? Just dime la vida loca Y te tolera, si de verdad te toca Ella, es tu final Dime la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Te besa, te desnuda con su baile de mencial Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar Por eso no bebía de tu copa de licor Por eso te besaba, con narcótico sabor Es cerveza de calor Ella, ¿qué será? Just dime la vida loca Y te tolera, si de verdad te toca Ella, es tu final Dime la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!